Especialízate como consultor en gestión de proyectos de innovación junto a la Universidad de Salamanca. Adquiere herramientas para acompañar el cambio estructural y tecnológico que demandan las organizaciones, tanto públicas como privadas. Impulsa y gestiona proyectos de innovación que les permitan desarrollar su ventaja competitiva y generar impacto en la sociedad. Apúntate hoy mismo al Professional Certificate, consultor en gestión de proyectos de innovación junto a la Universidad de Salamanca. Twin Global Online Smart Learning